Ya, 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 ya lo pillé, ya lo pillé, ya lo pillé Se fue en un bombazo Oh my god Ay, papá Casi me quitas toda mi vida y mi existencia ¿Qué le estaba pensando? Ah, es que la escopeta que tenía Era de recargarla, hijuemadre Entonces, no es como esta automática Pero si lo hubiera dado con esta Hasta de pronto Si me hubiera dado con la otra me hubiera reventado Es que estoy algo dormida Eso parece que me he dormido Porque no, no, no le pillo Es que no le pillo Mira, yo digo que te pueda botar por acá Así desde lo alto Y que saques tu paracaídas sería muy genial Hola, hola señor gallina ¿Cómo estás? Señor gallina Por favor No hay algo más sustento que ahora con esta gallina Ay, porque es que si me pillan Me voy a morir Pero por impulso de estupidez Por nada mal Me voy a morir yo Te lo juro A ver, a ver Sorparen de mi mundo Ay, no lo puedo creer Genial Soy una basura Literal Soy una basura Yo creo que nadie va a sospechar De verdad creo que nadie va a sospechar Que hay una basura aquí En medio de la nada A la cabeza A la cabeza papá Uoooooo Buenardo ¿Sabes qué? Prefiero llevarme esta Que es silenciosa Nadie la escucha Y mejor para mí Ah, sí, sería ella Míralo allá Míralo allá Este que huele Madre mía Mira cómo lo pillo Mira, mira Mira cómo lo pillo Se están reventando estos dos Se están reventando estos dos Mira, mira Se vino este Y que lo cogió ¡Fundios! Por favor Esto me suena Fue de relevo Y se pusieron a construir Estos locos Madre mía Se pusieron a construir Lo mató Lo mató Este está Que mejor dicho Madre mía Está de un bloqueando Impresionante Ese ya se pilló De ahí Ya me vio Ya me vio Ajá Qué jugada Qué jugada fue esa Cuánto lo siento Yo también estoy sorprendido Por el poder que tengo ahora Por favor Por favor Ruval ¿Qué fue esto? ¡Yyyy! ¡Cómo la ves! ¡Buenardo! ¡Maravillosa jugada! Por favor, por favor Pero que ha sido esto Gente, madre mía ¡Qué victoria! ¡Qué victoria! Por favor, en esta temporada ¡Nuestra primera victoria de esta temporada! ¡Es que! ¡Wow! ¡Increíble! ¡No me lo puedo creer! ¡Maravilloso! ¡Fue maravilloso jugada! ¡ States y obee! ¡Vamos a ver! ¡Me lo puedo creer! ¡Es que! ¡Vamos a ver! ¡ p Geqi! ¡ pur Cruise! ¡Me lo puedo creer! ¡Vamos a ver! ¡ alto acción! ¡ V causes! ¡Vamos a ver! ¡ in verse mínime! Gracias por ver el video